Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os voy a traer una cosa bastante tocha, vamos a hacer un vídeo bastante larguito porque como estáis viendo estoy a punto de terminar la temporada número 5 de Stumble y vamos a intentar conseguir la skin esta del dragón, pero eso sí, fijaros en los puntos que tengo, tengo 7.060 y me hacen falta 8.005, ¿qué quiere decir eso? Que por cada partida que gane me dan solamente 200, por lo tanto necesito ganar 5 partidas seguidas, ese es el reto del día de hoy, ganar las 5, va a ser prácticamente imposible, yo sé que va a ser muy complicado porque van a ser partidas de blocas legendario, pero bueno, quién sabe, voy a intentarlo por lo menos y si no ganamos las 5, pues bueno, vamos a intentar conseguirlo en 6 partidas o en 7, pero intentemos que sea en 5, vais a ver un vídeo bastante largo, por lo tanto no voy a estar todo el rato hablando, voy a estar concentrado también en la partida, escucharéis de vez en cuando a alguien hablando por aquí por la llamada y demás, pero bueno, simplemente que disfrutéis del vídeo, va a ser más largo de lo normal y vamos a ver qué es lo que pasa con estas 5 partidas. No sé, yo lo veo prácticamente imposible porque en toda la temporada no he ganado en ningún momento 5 seguidas, pero sin ninguna duda lo vamos a intentar y lo vamos a hacer todo seguido, prácticamente sin ningún corte, no quiero hacer ningún corte para que nadie diga, Samu mira, ha ganado una, luego ha perdido, la que ha perdido no la ha puesto, no, 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 vais a ver cuando termine la partida, los puntos que ellos me sumen, los vais a ver todo, no voy a cortar nada, ni cuando esté buscando partida tampoco voy a cortar nada, ¿vale? vais a ver, no sé qué va a durar el vídeo, si 20 minutos, 30 minutos, vosotros obviamente, si estáis en Youtube, ya estáis viendo lo que dura el vídeo, pero bueno, no os preocupéis que el Tito Samu no va a hacer ningún cortecito, para que veáis realmente el nivel mío al 100% de las 5 partidas, si soy capaz de ganar por lo menos 3 o 4, vamos a ver, de momento ya sabéis, es la primera partida, primera fase, aquí en cualquier momento de las 5 partidas me puedo morir, ¿y te imaginas que me muero en la primera, bro? si me muero en la primera, os vais del vídeo, ¿vale, gente? no, es broma, eh, pinches mierdas, se te escucha un poco bajito, eh, el que está por ahí por la llamada, ha hablado un poco más fuerte, ahí, 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 siempre me acostumbré a hablar, guau, 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 vale, hemos pasado, gente, segunda ronda de la primera partida, vamos a ver qué es lo que pasa, yo creo que la gente también me verá con ese nombre y vendrá un poquito a por mí, pero bueno, no pasa nada, el vídeo más corto de Samu, sería el vídeo más corto de Samu en caso de que pierda la partida, pero no, no voy a perder, Samu, si pierdes alguna partida, terminas el vídeo, no, voy a intentar llegar hasta el final, conseguir la skin y jugar con ella, que por cierto, si queréis en la siguiente partida, nos ponemos la skin esa oscura, la del esqueleto que hemos conseguido antes, pero bueno, no, da igual, nos quedamos con esta, no preocuparse, y voy a intentar jugar muy concentrado, eh, intentar no ponerme en peligro en ningún momento, que ellos se vayan muriendo prácticamente solos, no hacer doble salto hacia el láser para hacer super punch, ni cosas raras, y si veo escaleras y tal, me voy, para que no me peguen, uy, 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 por eso yo pierdo muchas gemas, bueno, yo también pierdo, eh, yo cuando no me concentro y me pongo a hablar como loco con la gente del directo, también me pasa que pierdo, pero siempre en estos torneos acabo ganando gemas, pero yo me pongo a hacer super punch o así, ¿pero qué vas a hacer tu super punch, bro? bueno, pues yo me toco mucho super punch, el chaval se ha callado en un momento, eh, ha dicho, hostia, hostia, el chamo, pa' una vez que hablo y el chamo me mete un sablazo, ahora ya no habla en todo el vídeo, el cabrón, que es broma, eh, lo del super punch, que no sé ni quién eres, realmente, mierda, aquí qué, vale, 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 me gusta, me gusta, estamos en la final, muchachos, estamos en la final de la primera partida, eh, se te escucha muy bajito, bro, muy bajito, ¿acuerdas el que te añadió de amigos, que se llamaba MTV Punch? no, no me acuerdo, bueno, mi pregunta es, ¿tú crees que voy a ganar la primera o qué, muchacho? la vas a ganar, la vas a ganar, hombre, obviamente, obviamente, oye, que no haya nadie en el directo que me vaya a hacer streamer sniping, eh, mierda secas, si me hacéis streamer sniping y me ganáis la partida, cojo yo esa puñalos, eh, ya verás tú, ya verás tú lo que tardan en hacerle el streamer sniping al chamo, ¡coma! la que te metió ha sido legendaria, brother, el Samo arriesgándose, si hubiera tirado ese ahí patada, me hubiera matado, ¡túrgum! ¡Uh! Toma, Samo arriesgándose, ¡Me voy, me voy del peligro, me voy del peligro! ¡Uh! ¡Uy, que no se ha muerto! ¡Ah, esqueletito para abajo! ¡Ah! A mí el, el directo me va con mucho delay, hermano, pero que mucho, a mí también. ¡Madre mía, bro! ¡Uy, pues la partida está tensa, eh! ¡Ojito, eh, que la partida! ¡Bro, Samo, que la ganas, bro! Lo sé, ¿eh? ¿Lo dudabas? ¡No! ¡Para nada, bro! ¡No! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡Bro! ¡Bro! ¡Hijo de puta! ¡Mierda, tío! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡No me lo puedo creer! ¡He perdido a la primera como tontito, bro! Pero siempre, ¿por qué se buguea el pincho ese, macho? ¡No lo entiendo! ¡Me han dado 140 puntos! Pero es que ahora, lo peor de todo, de no haberla ganado, es que tengo que ganar 5 otra vez. ¡Qué pinche asco, tío! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Te imaginas ahora que no ha ganado ninguna? Mira todo el mundo riéndose, tío. Todo el pinche mundo riéndose de mí, bro. Digo, voy a hacer un vídeo y voy a intentar ganar las 5. ¡Y pierdo la primera! No me lo puedo creer, bro. Yo creo que esto no se lo esperaba nadie. Pero como he perdido la primera, bro. ¡Qué lamentable! Gente, si gano todas las que me quedan, ¿me perdonáis? ¡Joder, bro! ¡Joder, tío! Es que ahora estoy desconcentrado. Ahora, a verás, voy a perder todas, porque ahora estoy desconcentrado. Yo no me río, Samu. Es que... ¡Menuda caca! Yo tampoco, bro. Yo muchas veces me elimino, tío. Cuando el otro escenario, bro, pues me elimino otra vez. Pero... Tengo un montón de cosas. Punch, porfa. Muteate, que se te escucha mal, tío. ¡Guau! Si me llega a dar ese, me mata. Si me llega a dar el salchicho ese, me mata, bro. ¡No se mude, que se me escucha mal! ¡Que, bro, que no te he dicho que te mutes! Samu, ¿qué es un raid? Un raid es cuando termino el directo, os mando con otra gente. Pero en mis directos no pasa eso, porque aquí en Twitch, como lo dejamos siempre encendido, para que ganéis puntos por la noche y canjéis por gemas, nunca mandamos raid a nadie. Vamos a la segunda ronda, muchachos. ¡Qué auténtica locura, tío! He perdido la primera. Tengo hasta calor, brothers. ¡Ay, Dios! Esta sí que la gano, no os preocupéis, tíos. Lo bueno sabéis qué es. Que si pierdo otra, realmente hubiera tenido pues casi 280 puntos, ¿sabes? Entonces, si pierdo otra, es como si ganara una. No es que tenga que ganar cinco. Puedo, por ejemplo, ganar cuatro y perder dos. Entonces, no está mal. Tampoco... Bueno, sí que va a durar bastante el vídeo, pero no sé exactamente cuánto. Tira, tira. ¡Hola, Tito, Sam! ¡Hola, pinche cacota! ¡Vale, vale! Hay mogollón bajo, me gusta. ¡Guau! Ese atravesado, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Para tu casa! ¡Iluminado! Gente, nos vamos para la final. Puede ser nuestra primera partida que lancemos la victoria para arriba. Vamos allá. Oye, es muy curioso. No sé si a vosotros os pasa. Eso de la parte de arriba de la derecha, donde pone 0 de 7 o 0 de 8 y tal. ¿Habéis visto que pone tournament? Es decir, ¿por qué no pone eliminados? O... No sé. De normal debería de poner eliminados, no torneo, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué significa tournament? Pues torneo, iluminado. ¿Qué significa? Sí, soy tonto. No es inglés. Por eso no te prometo. Pero a ver, bro, no sabes inglés. Pero tournament, ¿qué va a ser? ¿Una vaca? Pues no. Torneo. No sabes inglés, pero eso, bro... No. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Te imaginas que pierdo la segunda? Ay. Ay. Pero se te escucha un poco raro, ¿eh? Parece que estés haciendo ASMR aquí. A mí sí, voy a estar al micrófono cerca. Bro, 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 cállate. No. Perdón, perdón. Sí, sí. Está haciendo ASMR, tío. Gente, yo creo que voy a salirme de la llamada, porque esto... Antes he dicho, los que están en la llamada pueden hablar. Pero claro, está hablando cada iluminado que digo yo. Madre mía, bro. Madre mía, guacho. ¡Ojo! ¡Oh, guau, cuántos han muerto aquí! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma! ¡Mi primera partida, muchachos! Vamos a ver cuántos puntos tenemos, ¿eh? Porque hemos ganado ahora 200, 140 antes. Vamos a echarle un ojito. Ahora ya estoy más animado, gente. No preocuparse. Vale, estoy más cerca, ¿eh? Del nivel 15. Recordad, no hago cortes, ¿eh? Para que lo veáis. Mira, 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 mira. Como si hubiera ganado dos partidas. Pero claro, tú, ¿te imaginas que gano cuatro? Y me quedo... Me quedo a cinco puntos. Sería increíble. Bueno, ¿qué serían? ¿Cuatro o tres? No, no, no sé. No me acuerdo. Yo es que calcular soy un poco... Tendría que ganar tres, ¿no? Si gano tres, me quedo a cinco. Si gano tres, me quedo a cinco puntos. Eso sería una vergüenza. Pero bueno, está bien. Porque realmente ahora, tú imagínate que en alguna partida pierdo en primera fase. Pues mira, es como si hubiera jugado esa partida, ¿sabes? Porque enseguida me dan esos puntos. Entonces no está mal tener ahí un comodín. Samu, ¿por qué se han agotado los canjeos? Porque hay trescientos que tengo que entregar. Cuando entregue esos trescientos, lo volveré a abrir de nuevo. Simplemente para que no se haga una cola de dieciséis meses, ¿vale? Esa cola de trescientos voy a tardar casi tres semanas en entregarlo. Por lo tanto, ahí es cuando lo volveremos a habilitar de nuevo. No puedo hacer otra cosa. Tampoco quiero que la gente tengan unos plazos de espera inmensos. No me lo puedo creer. ¡A vuestra casa! ¿Pon las predis entonces? No, porque el precio está barato, bro. ¿Cómo voy a poner las predis? Mira el de trescientas gemas al precio que está. O mira los bonos de cinco, diez y veinte euros. Es que pensar, yo he quitado los canjeos de mil doscientos, pero la gente me va a canjear cinco, diez y veinte euros muchísimo. Entonces, bueno, al fin y al cabo yo me voy a gastar lo mismo. Pero simplemente lo hago para que la gente no tenga un plazo de espera tan larguísimo. Porque luego viene la gente al chat y dice, Samu no me han llegado, Samu tal, Samu tal. Prefiero terminar y entregar lo que tenemos ahora. Y luego ya iremos viendo. ¡Woo! ¡Mate a dos pájaros de un tiro, perro! Yo aproveché la oferta porque si no, no me alcanzaba. Pero bro... Pero no que se te escuchaba mal, Punch. ¡Loco! Eso no soy yo. Ah, que se llaman igual. Uno se llama Punch y el otro Punch. Solo me faltaba eso, bro. No, pero el otro... Pero queréis no... Gente, de verdad. Os lo estoy pidiendo. No habléis. Y ellos hablando. Voy a salirme yo. Ya está. Ya está, me salí yo. Pararán, pan, pararán. Es que te juro que yo subo esto a YouTube y la gente se va del vídeo de escucharlos, bro. Entonces no... No es lógico. La gente dirá, yeh, tío. Que se callen esos pesados, brother. Y la gente se va del vídeo. Pues me salgo yo de la llamada y ya está, bro. A ver, tú, tira para allá. Iluminado. Dice uno. No creo. Nah, sí, sí. ¡Junte! Segunda final. Bueno, realmente la tercera. Puede ser la segunda victoria del Tito Samusito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, hemos empezado muy mal, pero sí que es verdad que estáis viendo mi nivel, ¿no? Estáis viendo mi poder. Pararán, pan, pararán. Pararán, pan, pan, pan. Oh, mamá. Oh, mamá. ¡Pira para allá, tú! Policía. Pararán, pan, pan, pan. ¡Ah! Si le llega a pegar el puño, se va para abajo, tú. Se va a precipicio abajo, el iluminado. You wanna wanna me? What you wanna me? Uh, la que te metí, perro. What you wanna me? Gente, los que estáis por ahí por el chat del directo, comentadme algo, loco. Contadme alguna historia. What you wanna me? Toma, para tu casa, puerco. No. Uh, lo de la casa ha salvado. No. Pararán, pan, 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 para mí. Uh. No. Uf. Uf. Mi bomba vale, pero la de él casi me mata, bro. What you wanna me? Vale, mira el salto del Samu. Es que voy todopoderoso, ¿eh? A ver si te hace esta daño. El esqueleto este hay que tenerle miedo, ¿eh? Porque no es malo el tío. Pero el Samu es mejor. ¡Uma! ¡Uma! Let's go, perros. Hemos ganado la segunda, ¿eh? Ojo, que hemos empezado como la caca, pero el Samu va remontando bastante bonito. Samu, estoy escribiendo para que me... No para que me ignores. O Sandy, perdóname, ¿eh? 5.750 gemas. ¿Cuántos bits y me compras 5.750 gemas? No suelo hacer esto. No lo suelo hacer. Eh... Y no lo voy a hacer, cabrón. O sea, ¿cómo que quieres...? Eh... No, tío, no. Cánjealo con puntos, pero no con bits, tío. Cánjealo con puntos. Pero no con bits. Ahora, si tú dices, Samu, te doy 1.500 bits. Hombre, a ver. 1.500 bits, igual me lo pienso, ¿sabes? Igual me lo pienso y te digo, venga, va, te la compro. Pero... Pero no. No. Pero no. No voy a hacer eso. Muchachos, no hemos visto los puntos que teníamos, pero ya os digo yo que tengo 7.600 justo. 6.600 clavao. Tenemos que ganar 2 y tendríamos 8.000 clavao. Por lo tanto, nos quedarían 5. ¿Cómo hago para dejar el móvil farmeando? ¿Cómo que cómo haces? Te doy 2.500 bits, ¿aceptas? Si me das 2.500 bits, te lo compro. Pero no te lo puedo comprar ahora. Te lo tendría que comprar mañana. Pero por 2.500 bits, te compro la oferta y... Incluso te como todo lo gordo, sí. ¿Por 2.500 bits? Sí. Hasta te la... Sí, te la compraría. Pero eso sí, tendría que ser mañana. Porque ya sabes que solo puedo entregar 20 al día y hoy ya lo he entregado. Vale, perfecto. Pero mi pregunta es, si tú me mandas 2.500 bits, ¿por qué no con ese dinero tú te compras la oferta? Ya está, bro. Así no me tienes que mandar nada a mí y no hago de intermediario. Te lo compras tú y ya está. Sin que suene el móvil, pues le bajas el volumen, ¿no? Sin que suene el móvil, le bajas el volumen, bro. ¡Hostia! ¡No! Toma de regalo y gracias es una oferta de 20 eurillos. Pero Carlos... Pero Carlos... Me ha... Me ha mandado 3.500, Carlos, bro. Si te había dicho que por 2.500 te compraba la oferta, te comía todo lo gordo, ahora me tengo que casar contigo. Sí, sí, claro que sirve, claro. Y mira, me manda 500 más. Claro que sirve. Carlos, tu próximo mensaje en el chat. Escríbeme la oferta que quieres y cómo te llamas en el juego, bro. La oferta que quieres y cómo te llamas en el juego. Y te la mandaría mañana. Oye, 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 oye. Pero, bro. Sí, sí, ya, para. Pero ponme la oferta que querías, bro. Ponme la oferta que querías. Gente, estamos en la final. Nosotros aquí hablando del chill. El tío este que se nos ha vuelto loco, que nos ha mandado 4.500 bits. Si gano mi tercera partida seguida, ¿qué? Ponéis el código en la tienda de Stumble, ¿no? MTM SAMU. Te metes en la llamada para hablar. Pero, Álvaro, que he entrado en la llamada antes y los chavales estaban medio locos, bro. Pero, bueno, yo creo que tú eres una persona un poco más decente. Por lo tanto, voy a unirme. A ver, habla. A ver, habla. Hostia, menos mal que han venido, bro. Antes estaba yo grabando el vídeo aquí con la viña. Porque estoy grabando un vídeo largo, ¿vale? Por eso, no digas tonterías y cosas raras. Han venido dos chavales y, bro, me he tenido que salir. Pero, Álvaro, has quitado roll y eso, ¿no? No, no, no han dicho nada malo. Simplemente que decían chorradas, bro. Una oferta en la tienda. Ah, 5.700. Vale. Ponme el nombre. Ponme el nombre como te llamas. Sabemos si en la siguiente me puedes avisar cuando te metas y le damos los dos. Bro, no me hagas streamer night ping porque luego no la gano y el vídeo dura 7.000 años. Tú tranquilo, que si damos los dos a la final, hago así como que... Ah, vale, vale, vale. Comprendo. Vale, vale, perfecto. Tú tranquilo, tú tranquilo. Vale, vale, vale. Como que se te desliza el dedo, ¿no? Claro, claro. Ah, vale, vale. Entonces, del chill. Yo me callo. Yo no estoy en llamada ni nada, ¿sabes? Vale, vale. No, no, no. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Joder! Me he muerto. Me he muerto, tío. Me he muerto en la final, bro. No. Lo de las bombas ahora. Carlos 17. Vale, me guardo tu nombre. TW Carlos G17. Vale. Vale. Si puedes... Bueno, da igual. Déjalo. Eh, le doy ya. Dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. No creo que hayas entrado. No. No creo que hayas entrado. ¿Te has metido Insta o cómo? Un placer hacer negocios contigo. No, que va. A mí todavía ni me ha metido en tú. Eh... A ver, Carlos. Eh... Ponme tu Discord por aquí, bro. Ponme tu Discord por aquí. Porque es que, a ver. Yo te voy a ser totalmente sincero, ¿eh? Te voy a ser totalmente sincero. Y te voy a decir... El motivo por el que yo... Nunca entrego ofertas por bits. ¿Vale? Podemos hacer una pequeña excepción. Pero claro, yo quiero hablar contigo. Bueno, y quizás a lo mejor los plazos de entrega vamos viendo. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que me pasa. Ya me ha pasado con otra gente que me ha canjeado por bits algo. Se lo he entregado. Y luego en Twitch piden la reclamación y pueden quitarme los bits de nuevo. Entonces, yo no puedo arriesgarme a pagarte a ti 20 euros. Y que tú a lo mejor luego... Eh... Hagas que devuelvan el pago. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por lo tanto, creo que el plazo son como de 6 o 7 días. Para que tú ya no puedas pedir el reembolso. Por lo tanto, por eso quiero que me dejes tu Discord por aquí. Yo te hablaré por privado. Y... Yo no lo hago, te lo juro. No, no. No digo que te lo haga. Yo simplemente he sido honesto contigo. Y te digo el por qué no está bien que los streamers cambien bits por algo. ¿Vale? Porque luego hay mucha gente que no cumple. Por lo tanto, háblame al privado y ya está. Y vamos viendo, bro. Pero sí, te entrego la oferta. Pero claro, yo también quiero saber un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué lo has hecho? ¿Vale? Simplemente eso. Entonces, déjame tu Discord por ahí y te hablaré por privado. A ver. Pero que no hay ningún problema. Te la voy a entregar igual. Simplemente, pues, que quiero asegurarme un poco. No voy a gastarme 20 euros de mi bolsillo y que luego tú pidas el reembolso. ¿Me entiendes? Bueno, vamos a ver si ganamos esta, muchachos. Creo que ahora, si gano dos partidas, ya lo tendría el reto. Con dos partidas nada más. Vale. Vale, ahí he copiado tu nombre. Y ahora te daré el rol y para que entre esa llamada, si quieres, y toda la vaina y eso, ¿vale? Tío, porque hay uno hablando con letras raras, tío. Banana ese, hombre. Sí. Hostia. Pero si te llamas espina. Si pareces el punch. Tiene la voz del punch. ¿Os acordáis del punch? Tiene la misma voz, bro. Si el punch es esta llamada. Creo que está a mitad. Ya, ya, sí. Que no hable, que no hable. No sé si se ha pirado. Que no hable, que no hable. Pero, bueno, es que no sé. Eh, Carlos. Pero tú has visto que en la web hay una oferta que te da 5.000 gemas. Y te da una skin, bro. ¿No prefieres esa que vale 15 euros y te entrego otra de 5, por ejemplo? En vez de que te dé 5.700 por 20 euros, te puedo dar esa de 15 y una de 5. O ya la tienes recolectada. ¿Sigues en vídeo? ¿Sigues en vídeo? Bro, pues si no ha acabado el reto, me imagino, claro. ¿Qué reto estás haciendo, estamos? Pues, nada, conseguir la skin. Madre. Pero llevo aquí bastante rato ya. Pero, punch, no hables más, por favor. Sí, cállate. Y el otro le dice, sí, cállate. Qué bueno. No lo puedo creer. Vale, estamos en la final, muchachos. Luego también quiero jugar una partida con la gente del directo, ¿eh? Me voy a otro directo si no te molesta, así me mandas mensaje. Y no respondo, es PQ. Estoy cargando el móvil para que me sirve. La única que tengo comprada es la de un euro. Vale, vale, pues no hay ningún problema. Luego te digo algo por el Discord, bro. ¡Uh! ¡Casi me pegas, mierda seca! ¡Triple capullo! Voy a ir a por ese. Voy a ir a por ese. Tú eres ahora mi objetivo, mierda seca. Casi me matas. ¡Toma! ¡Mocoso! ¡Mocoso! ¡Uh! ¡Isma! ¡Oh! Tío, no he pescado ninguno. ¡Oh! ¡Bru! ¡No te puedo pescar! Ahora lo pesqué, casi me la lía. ¡Uh! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! Creo que me queda solo una, gente. Vamos a confirmar, por el amor de Dios. Vamos a ver cuántos puntos tengo. Pero si no me equivoco, tendré... Hostia, creo que me faltan como 100. Incluso si llego a la final, me parece a mí que ya tendríamos el dragón, ¿eh? A ver. Vaso. ¡Bro! Pero si ya estoy en 15. ¿Qué ha pasado? ¡Ah, no! ¡Mira! Me faltan... ¡Nah! 65 puntos. 65 puntos. Creo que aunque llegue a segunda ronda, ya lo tendría. Obviamente no quiero que ocurra. Quiero ganar la partida. Pero... Pero ya lo tenemos, muchachos. No hemos tardado tanto. Al fin y al cabo, solo hemos perdido dos, si no me equivoco. Oye, no está mal, ¿no? Ganar cuatro y perder dos... Está épico, tío. Vamos allá, va. Y luego jugaré una partida con el dragón, ¿vale? Para probarlo, jugaremos con todos los que estáis en el directo. Pero jugamos en el mapa de Blockdash normal. Así que todo el mundo preparado. Y si alguien de vosotros tiene el dragón, que se lo ponga también, ¿vale? Estamos a jugar a Europa. Eh, no sé de qué me hablas. Que si vas a jugar en torneo de Europa. Eh, no creo, bro. Es a las 11, ¿no? Falta una hora para eso. ¿Qué quieres? ¿Que me tire 48 horas sin dormir? Mira el dragón. Está bonito, ¿eh? Pero me parece un poco extraño. Porque el otro dragón, el de rojo... Como que tiene el fuego. Este no tiene fuego. No, 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 no. ¡Uh! Es que si muero la primera fase, creo que no llego, ¿eh? Creo que no me dan 60. Por lo tanto, necesito llegar a segunda sí o sí. Aún las partidas que he perdido también me han servido de algo, ¿eh? Eso sí que es verdad. Oye, ¿aún está el Álvaro por ahí? Álvaro, ¿has vuelto a intentar entrar a la partida? Creo que me he metido, pero creía que no y me he salido. Yo que sé qué supongo. ¿En serio estabas en mi partida y te has salido, bro? No, o sea, es que ni lo he mirado porque me empezaba el torneo este de WS que hay ahora. Ah, ya. Me he salido. Luego me he metido a la sala. O sea, ¿vas a jugar un torneo? Sí, de edad. Madre mía, aquí ya clasificamos. Vale, perfecto, muchachos. En segunda dan 60. No me digas. Y necesito 65. O sea, si llego a 60, no... O sea, ¿tengo que llegar a la final obligado, bros? No me asustéis ahora. Dan 80. Dan 80. Ah, mira, bro, pues ya está. Yo sé, ahora cojo y me voy contra el láser y ya lo tendríamos. Pero obviamente no va a ocurrir. Porque voy a intentar ganar la partida. Obviamente la vas a una. Hombre, claro. ¿Lo dudabas? No. Ah, vale. Ahora te imaginas que me meten un super punch y me voy para mi casa. Pero bueno, no pasaría nada. Ya tendríamos la skin, muchachos. Oye, también quiero que me dejéis por ahí, por comentarios, en el videíto, los que estáis viendo el vídeo, si os esperabais que ganara más, os esperabais que yo ganara menos. Porque realmente no lo he hecho mal. O sea, he ganado 4 y he perdido 2. Que incluso esta partida que estoy jugando puedo ganar 5 y perder 2. Es decir, ¿vosotros pensabais que de 7 partidas el Samu iba a ganar 5? Porque la voy a ganar. Tengo confianza al 100%. No sé, no sé. Vale, nos hemos llevado aún. Porque no seáis mentirosos. Seguro que muchos de vosotros que estáis viendo el vídeo, de 7 no ganáis ni una mierda secas. Y yo he ganado 5. Bueno, voy a ganar 5. ¿Me prometéis una cosa? Ahora que lo he visto por el chat. ¿Me prometéis que si gano esta última partida, todo el mundo pone en la tienda el código MTM Samu? Tengo que ganar esta última. ¿Me lo prometéis? Está prometido, ¿eh? Está prometido. Samu, yo no sé qué me pasa que cuando pongo el código MTM Samu juego mejor, ¿eh? Oye, como lo de la ruleta, tú. ¿Has visto las ruletas? Siempre que pongo el código y reinicio el código. Siempre me sale algo tocho. O sea, pero... Sí, sí, pero que en la ruleta mítica esta que han puesto me ha tocado la mítica en la primera. Nada más poner el código. Claro. Pero que antes me ha venido uno al chat y me ha dicho, Samu, aunque tú no creas, he puesto tu código y me ha salido la skin especial que buscaba. Me dice, aunque tú no creas. Pero, ¿cómo no voy a creer? Si a mí me pasa, iluminado. Yo pongo mi código. Reinicio mi código. Incluso lo habéis visto en la ruleta última que tiré, el último vídeo. Me gasté como 8000 o 6000 gemas. No me salía nada. Dije, voy a poner el código que un chaval me ha dicho que si lo reinicio da más suerte. Pam, lo pongo y me sale. O sea, no sé. Cosas raras. En mi TikTok tengo un vídeo de que estoy con mi cuenta de móvil y sale una ruleta de un 2% de probabilidad. Pongo el código, le tiro y me sale a la primera. Y muchos en el vídeo me dicen, ala, imagínate el Samu cuántas veces lo ha estado probando. Bro, de verdad, tú me ves capaz de meter dinero en mi cuenta secundaria de móvil. O sea, en mi cuenta secundaria de móvil no tengo gemas. Tengo como 500 gemas. Solo tenía 800 y algo. Tiré tres tiradas que valían 120 la ruleta y me salió. Y la gente se pensaba que yo había tirado como 7000 veces. ¿Qué va, qué va? Tú mira el vídeo. No hay ningún corte ni hay nada, bro. Es decir, simplemente voy a la baile esa, lo pongo. De hecho, me acuerdo que estaba en mi sofá viendo la tele, bro, tan tranquilo. Y digo, ¿te imaginas que sale? Y justo me salió y dije, no puede ser, bro. ¡Uh! Casi me muero. Me he asustado por un momento, eh. Me he asustado por un buen momento. Me he asustado por un buen momento. ¡Uh! Joder, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? No llegas. ¡No llegas! ¡Toma! Míralo. ¡Míralo! Que la gano. ¡Que la gano! ¡Que la gano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! He ganado la última, gente. Cinco ganadas y dos perdidas. Dejarme por comentarios si pensáis que estamos locos o no. Y eso sí, me habéis prometido todo el mundo con el código MTMSAMU en la tienda. Ahora mismo recolectamos la vaina esa, la skin. Nos la ponemos y todos los que estáis en el directo, si podéis, obviamente, poneros la misma skin que el Tito Sam. Vamos a ver cómo llega eso. Mira, ya tenemos aquí. Recolectamos. Y aquí no nos la podemos equipar de golpe. Pero enseguida el Samu viene a personalizadas. Y creo que es legendaria si no me equivoco. ¿Es legendaria, gente? ¿Te imaginas? No es mítica. ¡Es mítica! ¡¿Qué?! ¡Es mítica! ¡Joder! ¡Qué guapada! Todo el mundo, si la tiene, que se la ponga, muchachos. Una partida de BlockDash. Codiguito. 28-26-05. ¡Es mítica! ¡Guau! ¡Qué guapada! Eso sí, como juegue esta partida. Y la gane también el Samu. No hay cortes, ¿eh? No hay cortes. Aquí no hay edición ninguna. No estoy cortando para que veáis, obviamente, que lo he hecho todo del tirón. Si vuelvo a ganar esta partida también, ya sí, pues, los que faltáis por poner el código, ya lo ponéis sí o sí. O si no, cojo yo esa puñalos, bro. Lo que vosotros veáis. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Hostia, qué rara está el agua. Se me ha deshielado el hielo y tiene sabor raro el hielo, ¿no? Qué raro, tío. Pero bueno. No os da sensación que cuando tenéis hielos, como que saben raro los hielos. Eso es porque son hielos que se hacen, digamos, en el congelador sin tapa. A mí siempre me han gustado hacer hielos con tapa. Esos no tienen sabor a nada, bro. Están buenísimos. Pero bueno, tengo una hilera de esas que no tiene tapa. Bueno, se han muerto dos. Samu, ¿qué pasa si se mueren dos? Pues, señal de que voy a ganar la partida. Los que se están muriendo son porque no tienen el puesto del código metemesan. Ya ves. Es que no le saben. Gente, estos son del directo, ¿eh? Estos tienen nivelazo. Si el tito Sam gana la partida... Yo ya no sé qué hacer con mi vida. Me pongo a jugar al ajedrez porque Stambel ya me lo he pasado. Es muy difícil, ¿eh? Ya lo sé, pero... Pero puede pasar, bro. Soy Samu. ¡Uh! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Mamapingas! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Jusucristo todopoderoso! ¡Líbrame de todo mal! ¿Cómo? ¿Vosotros estáis viendo esto? ¿Vosotros estáis viendo esto? ¿Vosotros habéis visto esto? ¡Que quedan cuatro! ¡Ah! ¿Vosotros estáis viendo esto? ¡Venga, venga, venga! ¡A tu casa! ¡Iluminado! ¡A tu casa! ¡Puerco! Esto ya está tenso, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me he quedado uno! ¡Me he quedado un pipiolo! ¡Me he quedado un pipiolo! ¡Ah! ¡Pipiolito! ¡Pipiolito! MTM SamuGuard se llama. ¡No, no! ¡Toma! ¡Lo he tirado! ¡No te creo! 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 ¡Todo el mundo el código en la tienda! ¡Petro! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Todo el mundo el código en la tienda! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Gracias.